muy buenas a todos gente bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy toca un vídeo lindo un vídeo especial hoy toca un día conmigo este vídeo lo grabé ayer así que está listo lo estoy haciendo el día después pero bueno como bueno estoy con el mismo pijama que estaba en el vídeo porque bueno yo no me cambio en cuarentena me baño y me sigo poniendo el mismo pijama porque es al pedo y nada gente lo dejo con el vídeo les voy a decir algunos pequeños spam que me pueden seguir en mi canal de twitch que se lo voy a dejar en la descripción es capaz que se lo ponga en pantalla por acá capaz que puedo si no sé si no me sale ponerlo lo dice en la descripción es twitch.w barra santi iglesias it y dígate y me pueden decir a twitch que voy a empezar a hacer directos en twitch así que una gente ahora sí pasamos con el vídeo hola gente estamos en un nuevo vídeo hoy toco un vídeo especial hoy es el día conmigo vamos a desayunar vamos a grabar una nada y después empecemos con el vídeo bueno gente este es mi desayuno no es mi desayuno sinceramente estamos quedando merendando pero bueno es un vaso de coca con rodíz hola 10 y 17 de la mañana 10 y media tengo con el line no 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 Y bueno, para eso es el juego Podemos llorar otra vez Bueno gente Ya Me queda una Toddy Así que ya me voy a terminar de llorar Ahí está mi teléfono Este es un teléfono Viejo No, no es un teléfono No es una cámara Un teléfono viejo Con el que voy a estar grabando en mi día O sea que Con mi teléfono quiero usarlo, ¿no? Así que mire Acá Gente Me llevo la notificación Bueno De que tengo una clase online de biología En fin Como no les mentí Hasta clase 3 de biología Secundaria No sé qué Acá Google Meet Contra la llamada Dentro de 10 minutos Te voy a estar en la llamada No sé si llega a ver la hora Pero dentro de 9 minutos Te voy a estar en la llamada Esa es una aplicación Ojalá que me paguen Por grabar esto Y nada gente Dejo cuando empiece la clase Esa Así que Nice Nos vemos A más que les muestro De la clase O si no Directamente Pasamos con Con otra cosa, ¿no? Bueno gente Acá estamos En mi habitación En mi cuarto Y acá estoy en la clase Acá corté el teclado Por ahí Arriba Está todo ahí Y bueno Me traje un cuadernito Para anotar Así que Nada gente Voy a dejar esta acá Voy a dejar esta acá Y después que termine esta clase Sigo grabando un poco más Esto es cuando Grabe la otra Que viene la otra clase También Bueno gente Termino la clase Termino lo Lo que era la clase De biología Y ahora toca Fortnite No, Fortnite no No toca Fortnite Vamos a jugar FIFA, ¿no? Vamos a jugar FIFA Por eso tengo el mandito Vamos a poner FIFA No sé cómo poner la cámara Sinceramente Para mostrar Que estoy jugando al FIFA Que bueno gente Voy a Para usar esto Un toque Y voy a ponerme la cámara Atrás, creo Así que nada Vamos Bueno gente Así puse la cámara Ahora voy a echarme Uno o dos partidos Voy a jugar al FIFA Y corto la grabación Porque ahora me tocaría Jugar al FIFA O sea que voy a jugar Un rato al FIFA Pero más bien Mostrar que hago, ¿no? Y después Voy a esto Lo voy a poner Todo en cámara rápida Obviamente, ¿no? Todo esto Lo van a estar viendo En cámara rápida Así que Que nada gente Lo dejo con Con el FIFA Así que nada gente Vamos a ver Vamos a ver No Tengo como carrera Con el Marza Tengo como carrera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.